El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay se inaugura en 2008 con el ingreso de su primer área, el Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos. A lo largo de estos años, el SNAP, que fue creado por ley en el año 2000, se ha posicionado como una herramienta para el cuidado del ambiente, en particular en la diversidad de paisajes, ecosistemas, especies y también nuestra identidad cultural. Que lo urgente no nos tape lo importante. La crisis del agua potable tiene que servir para que pensemos también en algo superador. Y como este es un programa de ciencia, vamos a proponerles que pensemos en conocimiento, en investigación, pero también en ambiente, en el medio en el que estamos insertos. En este mes de junio se celebran anualmente dos fechas clave, el Día Mundial del Ambiente y el Día Mundial de los Océanos. Vamos a aprovechar el empujón del calendario para saber qué pasa con el ambiente en todo Montevideo. Y también para compartir un mano a mano con el presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Flavio Caiafa, porque es uno de los sectores clave en el sistema científico nacional. La ANI soporta el desarrollo del conocimiento en nuestro país, o una buena parte del mismo. También las y los invitamos a un recorrido neurocientífico por librerías y a conocer investigaciones sobre el uso de cannabis medicinal en perros que padecen dolores crónicos. Pero comenzamos con nuestra edición compartiendo, como siempre, las noticias científicas más importantes de Uruguay y el mundo en nuestro tradicional salpicón. La Comisión de Género de Epedesiva publicó los resultados de una evaluación diagnóstica sobre el bienestar laboral de estudiantes e investigadores en el ámbito científico académico en Uruguay. El estudio reveló un escenario similar al diagnosticado en otras instituciones y organismos. La existencia de situaciones de acoso laboral y sexual, incluyendo desprestigio laboral, entorpecimiento del progreso, bloqueo de la comunicación, intimidación encubierta y manifiesta, desprestigio personal y acoso o abuso sexual. El análisis cuantitativo mostró que el 70% de las personas encuestadas sufre algún tipo de violencia por parte de sus superiores y el 60% por parte de sus pares. Aunque la violencia por parte de superiores varones fue reportada con mayor prevalencia, un 31% de las personas encuestadas indicó recibir violencia por parte de ambos géneros, especialmente en el caso de violencia ejercida por pares. En respuesta a estos hallazgos, PEDESIVA comenzó a planificar una serie de acciones, entre las que se incluyen talleres de capacitación sobre acoso laboral, mobbing y acoso sexual laboral. Además, se brindaron servicios de atención y orientación, y también derivación a los casos más vulnerables detectados. La estudiante uruguaya, Abby Tejera, ha sido seleccionada para realizar prácticas con el equipo que ganó el Premio Nobel de Física en 2017. Abby, oriunda de Maldonado, colaborará con el Observatorio para la Detección de Ondas Gravitacionales, conocido por la sigla LIGO. El equipo de LIGO obtuvo el Premio Nobel de Física en 2017 por la primera detección, lo que permitió confirmar una de las afirmaciones de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. La joven uruguaya actualmente es estudiante de tercer año en el Oberlin College, con doble especialización en física, con concentración en astrofísica y ciencias de la computación. Abby Tejera es una de las fundadoras de Físicamente Posible, un proyecto de divulgación científica que busca transmitir el conocimiento científico en un lenguaje y vocabulario accesible para todos, empoderar a las mujeres en áreas STEM y TIC, visibilizar el trabajo de las científicas y despertar vocaciones en áreas STEM en niñas y jóvenes. Un grupo de investigadores, entre los que se encuentra el uruguayo Marcos David, publicó en la revista Nature un artículo en el que sugieren que las moléculas de ARN de transferencia diseñadas en laboratorio pueden ser la solución para las denominadas mutaciones sin sentido, alteraciones genéticas hasta hoy incurables. El grupo científico pertenece al Instituto de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Hamburgo, en Alemania, y es liderado por Zoya Ignatova. Marcos David, quien realizó su maestría en Biología Celular y Molecular en Uruguay, actualmente está desarrollando su doctorado allí con financiamiento de ANI. Las mutaciones sin sentido son responsables de aproximadamente el 11% de las enfermedades genéticas hereditarias. El grupo demostró que, en experimentos con ratones, la administración de nanopartículas lipídicas que contienen estas moléculas modificadas, logró restaurar la producción de proteínas funcionales en presencia de mutaciones sin sentido. En pruebas con células y tejidos nasales de pacientes con fibrosis quísticas, estos ARNT también lograron restablecer la expresión y la función del gen afectado, lo que sugiere un posible enfoque terapéutico para esta enfermedad. El Instituto Pasteur de Montevideo invita el sábado 24 de junio a una función de títeres gratuita que se presentará en la Sala Lazaroff en 8 de octubre y José Beloni. La obra se llama El hormiguero y fue creada especialmente para divulgar ciencia para público infantil y es interpretada por científicas y científicos del Instituto. Dirigida a niños y niñas de entre 5 y 8 años, la obra narra las aventuras de una niña, su peculiar perro y un curioso hormiguero donde la ciencia es parte de la vida cotidiana. La función comienza a las 15, dura aproximadamente unos 20 minutos y al terminar, las científicas titiriteras conversarán con el público. La reserva de entradas sin costo se puede hacer por tres días, a través del mail salalazaroff.im.gov.ui o llamando al teléfono 1950-9745 o por WhatsApp al 099-612-009. La sala tiene capacidad para 150 personas. Bueno, como decíamos, no hace mucho se celebró en todo el mundo el Día Mundial del Ambiente y quienes vivimos en las grandes ciudades y los montevideanos, a veces tendemos a pensar, y no quiero generalizar, pero nos pasa, que el ambiente es aquello que está más allá de la perimetral, que el ambiente es lo que pasa donde no hay cemento, donde no hay pavimento, donde no hay edificios y ahí es donde empezamos a equivocarnos. Y en esto que viene siendo la crisis del agua, como decíamos en el arranque, está bueno aprovechar la esquina, la intersección entre esta fecha y un problema serio que tiene un componente ambiental. Le agradecemos muchísimo que nos acompañe aquí en Estudios, a quien es la gerenta de gestión ambiental de la Intendencia de Montevideo, Verónica Piñero, bienvenida, gracias por estar acá. Muchas gracias. Verónica, es un problema que tenemos los citadinos en general, ¿no? Ambiente es algo que pasa en otro lado. Sí, la visión de que lo ambiental tiene que estar asociado a todo natural es algo que nos pasa a quienes vivimos en las ciudades, ¿no? Y que tenemos que empezar a entender que también lo construido es parte del ambiente en el que estamos, pero que no solo es construido, sino que en realidad tiene una gran presencia de lo natural. Si nosotros pensamos en un espacio público, inserto en un barrio que es muy denso urbanamente, que tiene muchas edificaciones, pero ese espacio público va a ser un aporte para que puedan diferentes especies de aves, de insectos, tener ese punto para poder estar. Y ahí lo importante es cómo logramos detectar eso y que eso también es parte de nuestro entorno y de nuestro ecosistema urbano, si lo queremos llamar así. Una de las cosas, y ya aprovecho para hacer un poco de spoiler, si se quiere, es que, bueno, vamos a preparar para más adelante un recorrido por varios de los puntos donde se están desarrollando acciones fuertes de carácter ambiental por parte de la Intendencia, pero ¿cuáles son los lugares de la ciudad donde hay acciones más decididas? Sobre todo en esto que vos decías, ¿no? De reconocernos como vecinos de lo que es un ecosistema. Bueno, Montevideo tiene una particularidad y es que tiene una densa red de arroyos y de cañadas, muchos de ellos en la parte más urbanizada están entubados, pero hay muchos que corren a cielo abierto, ¿no? Y eso es algo que es un valor que tenemos que empezar a profundizar y a que sea visto así por quienes están en su entorno, ¿no? Y de ahí nosotros estamos trabajando y venimos avanzando en un proceso que lo llamamos valorización ambiental porque entendemos que los entornos a esos cursos de agua tienen que ser valorados y conocidos y quienes están más cerca los valoran y los ven de esa manera, pero bueno, ¿cómo podemos agregarle otras dimensiones de algo que quizás está siempre ahí pero que lo tenemos que empezar a percibir de otra manera? En esos cursos de agua hay uno que me quiero detener porque sí es simbólico, pero que en definitiva es un área protegida que está dentro de la ciudad, que es el esquema de los humedales de Santa Lucía. Exacto, la cuenca de Santa Lucía tiene una parte que está dentro del departamento de Montevideo y los humedales que tienen un área muy grande, el área que comprende el área protegida es muy extensa, una parte se encuentra dentro del departamento de Montevideo y de hecho ahí la intendencia tiene un lugar específico en el que están los guardaparques que toman acciones y que están trabajando, custodiando ese espacio y cuidando ese bien natural tan importante como son los humedales. Haciendo, si querés, un recorrido medio de proximidad, hay otros puntos importantes, por ejemplo en la zona norte, ahí donde se confunde el Montevideo Urbano con el rural. Sí, estamos trabajando en varios lugares, uno de los lugares por ejemplo es en Casa Bó, en la zona de la cañada que le llaman allí los vecinos, es una cañada que está entubada pero que llega a un lugar, una zona donde hay un pequeño embalse y bueno, estamos trabajando junto con los vecinos, promoviendo acciones de reconocer lo natural en ese entorno en el que viven, hay una cañada que está canalizada pero que en realidad llega a ese lago y genera un espacio y un ambiente natural en el que por ejemplo hicimos intervenciones en poder hacer avistamientos de aves y ahí encontramos en un rato que se estuvo haciendo ese avistamiento se encontraron tres especies que son prioritarias para la conservación en Uruguay y eso habla de cómo los ambientes urbanos pero que tienen la posibilidad de albergar algo natural le aportan a la biodiversidad. Está bien, si nos vamos a la otra punta de la ciudad y pensamos en lo que es por ejemplo la zona Malvin, Punta Gorda, también tenemos el Parque Barofio y toda una cañada, rollo, que es bastante más extenso, ¿no? Exacto, ahí la cañada que va por el Parque Rivera, pasa por el Parque Rivera y después llega a la costa y ahí en el Parque Barofio tiene un espacio también muy importante ahí hemos trabajado en conjunto con los vecinos haciendo una valorización no solo ambiental pero que también tiene que ver con eso sino también histórica del lugar que eso representa, ¿no? Qué pasaba, qué historias hay en torno al Molino de Pérez y a ese parque y trabajamos también en conjunto de los vecinos y en conjunto con quienes hacen el mantenimiento de ese espacio público, el corte de pasto, el mantenimiento de las especies que están allí, ¿de qué forma podemos ir trabajando sobre ese espacio verde para que las especies nativas puedan proliferar más, cómo controlamos las especies vegetales exóticas y de qué forma le damos mejor espacio o algo más atractivo para que tanto las aves como los insectos y otros individuos de la fauna puedan tener ahí un refugio y valorizar mucho más ese ambiente. Ahí era donde los vecinos les comentaban a ustedes, bueno, creíamos que tenerlo limpio era tener el pasto corto, ¿no? Bueno, esa es una visión contra la que hay que ir, en realidad no, en realidad en un momento se entendía que eso era lo que estaba bien y lo que estaba prolijo, para llamarlo de alguna manera pero en realidad tenemos que tender a eso también, decir que los ambientes naturales que también están dentro de los ambientes construidos y urbanos también tienen que tener otra fisonomía, ¿no? Lo podemos ver en otras cuencas, ¿no? El arroyo Miguelete, en las partes más de parque, es pasto corto y algunos árboles dispersos. Bueno, la lógica de los bosques ribereños o de los bosques asociados a las costas de los arroyos tiene otra lógica y otra forma de ser, ¿no? Y tenemos que ir tendiendo a eso, ¿cómo logramos rehabilitar esos espacios? Poniendo más especies vegetales y de árboles y arbustos que tengan que ver con el arroyo pero bueno, ¿cómo cambiamos también esa visión? Y eso habla de cómo nos comunicamos con el entorno y cómo convivimos. Insisto porque ya nos queda un minutito, pero a cuenta de lo que va a ser un programa especial donde vamos a recorrer todas estas partes de Montevideo, vos hablabas de reconocer, hablabas de la diferencia entre lo que puede ser una especie exótica o una nativa, ¿se prenden los vecinos, sobre todo quienes habitan cerca de estas áreas, a esta dinámica de tratar de generar espacios ambientalmente sostenibles? Sí, los vecinos particularmente del parque Barofio tienen un interés muy grande por promover que lo que exista allí sean especies nativas, pero también nos pasa en otros lugares. O sea, cuando logramos que la gente conozca, y ahí el aporte de la ciencia es fundamental, conocer para conservar, y bueno, si nosotros logramos transmitirle a los vecinos y las vecinas, bueno, la especie que correspondía a que estuviera acá es esta, y es un arbusto que está asociado a zonas donde corre agua, bueno, ahí eso rápidamente es tomado en cuenta por los vecinos y también ayuda a que lo puedan conservar. Y volver a disfrutar de una ciudad que conocemos por cuentos, a veces, ¿no? Acá antes el arroyo corría y el agua se podía tomar, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos eso? Sí, nos bañábamos y había pececitos y el cuento de mis padres y mis abuelos. Pero puede volver. Seguramente. Verónica Piñero, gracias por ahora y a cuenta de más, la dejamos por acá. Seguro. Hasta pronto. Primera pausa en Sobre Ciencia, ya regresamos. Continuamos con Sobre Ciencia y es momento de recibir a Alexandra Perrone. ¿Cómo andas, Alexandra? Hola, Gustavo. Muchas gracias. Estaba pensando, y esto como introducción de lo que nos vas a contar, cuánto en estos últimos años hemos escuchado hablar y en muchos casos experimentado sobre lo que puede ser el uso de cannabis o derivado de cannabis para distintas afecciones sanitarias. Muchos de ellos con comprobación científica de que no hay sustento, pero sin embargo se sigue trabajando, pero ahora en el ámbito de facultad de veterinaria. Sí, es así. Estuvimos en la facultad de veterinaria justamente para conocer varias investigaciones en perros que se están realizando y particularmente hoy vamos a hablar de investigaciones del potencial efecto benéfico del cannabis para patologías de perros. Nosotros estuvimos hablando con Nadia Crociniani, que ella es profesora adjunta, ella trabaja en la unidad de farmacología de la facultad y ella, o sea, trabaja en el tratamiento, en el tratamiento del dolor animal, en cuidados paliativos y nos contaba que estuvo muchos años en el exterior, volvió hace siete años en nuestro país y se encontró con que muchos dueños de perros, muchos tutores, como se les llama ahora, se presentaban en la clínica de la facultad de veterinaria pidiéndole que les diera a los perros aceite de cannabis o le preguntaban por el aceite de cannabis. Ella me contaba que era una novedad porque no hay investigaciones en lo que pueden ser los posibles efectos del cannabis en animales y bueno, justamente eso abrió una ventana de oportunidad. Actualmente ellas están trabajando en el potencial benéfico del cannabis en osteoartrosis en perros o dolor crónico, dermatitis y el efecto ansiolítico en perros. En esta primera parte del informe nos cuenta, Nadia, primero nos cuenta qué pasó, qué pasó últimamente en los últimos años con ese vínculo humano-animal y nos cuenta los primeros resultados de una investigación sobre el posible efecto ansiolítico en perros del cannabis. El vínculo humano-animal ha cambiado mucho en los últimos años. Hoy en día el perro pasó del fondo de casa para dentro de casa y de adentro de casa para arriba del sillón y del colchón. El tutor convive mucho más con el animal y se da cuenta mucho antes de patologías y además el animal vive mucho más años. Entonces quizás patologías que antes no las veíamos tanto como dolor crónico, hoy en día es de todos los días recibir pacientes geriatras que además de tener una insuficiencia cardíaca, una patología oncológica, también conviven con dolor. Actualmente estamos estudiando el efecto ansiolítico del cannabis en un modelo canino experimental. Esto es, utilizamos perros que no tienen la patología etológica o comportamental de la ansiedad y administramos CBD previo a un test de transporte que decimos que es el test de estrés para ellos. Básicamente es subir al perro a un auto y pasearlo 20 minutos por la ciudad, lejos de su tutor. Y se administra cannabis antes a un grupo cannabis y otro placebo y se estudia diferentes comportamientos, algunos parámetros fisiológicos, frecuencia cardíaca, presión arterial, termografía de la pupila y parámetros sanguíneos. Entonces, por ejemplo, el cortisol, algunos mediadores que sí sabemos que aumentan en estrés. Como preliminar de este estudio que ya terminó es una tesis maestría que estamos llevando adelante con Juan Pablo Damián y la tesista es Melania Richetto, la frecuencia cardíaca fue menor en los perros que habían tomado CBD versus los que no habían tomado CBD. Entonces ya nos marca que podríamos estar comprobando un efecto ansiolítico en perros. Te voy a decir un disparate que espero que no me corrijan. No digas disparate. Cuando se hacen estas investigaciones en humanos, lo habitual es, por todo un efecto psicológico, cotejar contra la administración de un placebo. En animales no creo que esto se pueda hacer así porque el animal no tiene esa... No, no, pero sin embargo, varias de estas investigaciones son a un grupo de perros le dan CBD y a otros le dan placebo también. ¿Verdad? ¿Ya no era tan disparate? No, no era un disparate. En este caso no. Bueno, ella nos contaba un poco lo que vos decías al principio. Están haciendo el camino inverso. Están investigando lo que se ha hecho ya en lo que es la medicina humana, llevándola a la medicina animal. Y bueno, en la segunda parte del informe nos habla de sus investigaciones en dolor crónico en perros y dermatitis atópica que dice que es una de las patologías más comunes. A ver. El cannabis se utiliza muchísimo para dolor en seres humanos y hay cierta evidencia para su uso en caninos. Lo que nosotros visualizamos es que en la clínica, empíricamente, sabemos que las dosis menores que las publicadas ya demuestran un cierto efecto analgésico en los perros. Es por eso que estamos estudiando y ya terminamos un grupo de perros con cannabis. Ahí hemos hecho una dosis más baja de 0,5 miligramos kilo, pero no vimos analgesia. Así que vamos a hacer un grupo más con un miligramo kilo. Estos perros ya son perros que tienen dolor crónico y pasan por dos grupos. Ellos pasan por los dos tratamientos con un washout en el medio, siendo CBD al 5% o placebo. Los perros que utilizamos son perros que ya tienen dolor crónico. Entonces son pacientes de nuestra clínica del dolor o que vienen a consulta o que los reclutamos porque siempre estamos avisando en internet, en redes, que se están reclutando. De hecho, en este momento estamos reclutando pacientes para el experimento. Entonces, bueno, son pacientes que no se les infringe ningún dolor porque el modelo de dolor crónico es muy complejo. Es de una evolución prolongada y esto experimentalmente no se puede hacer. Tienen que ser pacientes con dolor. La dermatitis atópica es una de las patologías más comunes en perro. De hecho, en las clínicas particulares lo que más se ve son dermatitis. La primera consulta de cantidad siempre es dermatitis. Y lo que sucede es que estos perros que los tratamos y conseguimos estabilizar a veces el cuerpo con un todo, se lamen las patas constantemente y hace que se lastimen, que se infecten, tengan mala cesia. Y el tutor tampoco le agrada tener todo el día a sus perros que se están lamiendo las patas. Entonces intentamos primero una crema, pero les gustó la crema y se la comían. Entonces no nos sirvió la crema. Por lo cual tuvimos que pasar a un excipiente más líquido. Entonces vimos que el propelín glicol es un buen excipiente porque colabora con la penetración y además es un poco amargo. Entonces tendían a lamerse menos las patas. El aceite de cannabis que le estamos dando a los perros para esta investigación que utilizamos CBD y THC producido por Fauta de Química es a partir de un financiamiento I más D de CSIC, o sea un financiamiento público y con la colaboración del IRCA que nos dona el material vegetal. Este material vegetal es cuantificado en Fauta de Química y con una tesista de grado se prueban distintas formas de extracción, de temperaturas, humedad, tiempo, etc. Se ve cuál es la mejor forma para hacer ese extracto. Se cuantifica el extracto final también y a partir de ahí se hace el medicamento con toda la seguridad que tiene que tener un medicamento. Por un lado está bueno, Alexandra, esta interacción entre los distintos centros de estudio, organismos públicos y demás y por otro lado el aval, en este caso de Facultad de Química, para garantizar eso que antes no era común, no poder decir, bueno, estas muestras tienen tal concentración, son todas iguales y cumplen con una propiedad farmacológica. Y nadie justamente resaltaba eso, poder basarse en evidencia científica y en un medicamento controlado y también, bueno, ella advirtió sobre los contenidos de los productos que se venden en forma irregular, ¿no? Eso nos habla en la última parte del informe y justamente, como vos decías, tener el aval de hacer estas investigaciones con un producto regulado. Lo vemos. Lo que nos sucede a nosotros es que los tutores vienen ya con el frasco en mano con productos que son ilegales. Ilegal significa, más allá de la parte legal, de que el médico veterinario no puede recetar un producto ilegal, es que uno no puede trabajar tampoco con productos que no están cuantificados, porque yo no sé cuántos miligramos hay en esa gota. Y además que en esa gota puede haber químicos, puede haber pesticidas, porque le pusieron veneno para las hormigas. El pueblo Pando cuantificó un... analizó un aceite que tenía aceite de auto en su composición. Entonces imagínense que uno en buena fe le compra a su perro por una patología oncológica un aceite de cannabis y le termina haciendo una lesión hepática peor de la lesión hepática. Entonces lo que urge en Uruguay es tener registros de productos para que los veterinarios puedan tener en su estantería productos que podamos nosotros confiar y podamos recetar y calcular las dosis. Porque yo ya sé qué dosis tengo que usar. Yo no puedo usar gota por perro. Yo ya sé que para estas patologías son 0,5 miligramos por kilo o 2 miligramos por kilo. Ya sé que es cada 12 horas. Tenemos ya orientaciones cuáles son las dosis en otras especies, digáse, gatos o caballos. Pero lo que nos falta son productos. Y al día de hoy no hay ningún... ni nutracéutico, ni medicamento registrado para veterinaria. Lo que creo que pasa con el cannabis, que hay que estar muy atentos, es que el cannabis se puso muy de moda. Entonces, venden la idea de que el cannabis cura todo. Que va a curar el cáncer, que va a curar un perro con convulsiones. Y crear falsas expectativas a los tutores, yo creo que es algo muy peligroso y muy doloroso para ellos. Científicamente, al día de hoy, lo que sabemos es que sirve para dolor crónico de origen osteoartritis en perros. Nada más. Y realmente nosotros, como científicos, tomar toda esa información y hacer el camino que estamos haciendo acá en Facultad es decir, bueno, veamos si para esto sirve o no. ¿Esto tiene un papel dentro de dermatitis? ¿Hay un papel de esto como ansiolítico o no? Yo creo que estamos en un momento de tomar esa información empírica que también es muy rica, porque hay muchos saberes que podemos, y nosotros desde la academia tenemos que ver eso de ahí también, que hay mucho conocimiento, mucho saber, que tenemos que aprender también y salir de nuestro laboratorio a intercambiar con estos actores que hace muchos años trabajan con esta planta y poder traer esto adentro de una institución como la OVELAR para poder comprobar de forma científica si estos efectos son reales, si los vemos, porque el efecto placebo existe y con el efecto placebo podemos ver hasta un 70% de la mejora de dolor de nuestros animales. Sin que deje de ser valioso el informe completo en sus tres tramos, creo que esta última parte, estos últimos dos minutos son para volver a ver después de entrar a YouTube y lo mirar. Y hay una buena parte que aplica al ser humano también. Y bueno, la importancia de la investigación científica y de tomarse en serio este tipo de investigación y poder llegar en algún momento a una respuesta. Alexandra, gracias por hoy. Muy interesante. Hasta la semana que viene. Y nosotros seguimos, porque ahora vamos a volver a algo que ya hemos visto en otros tramos de sobresidencia, que es llevar la ciencia a lugares donde habitualmente no la vemos. Hoy lo que les proponemos es un recorrido neurocientífico por librerías. Daniela Hirschfeld hizo esta experiencia y la comparte con nosotros. La lectura muchas veces se toma como una actividad de esparcimiento, de descanso, de desconexión. Sin embargo, cuando leemos, el cerebro está 100% activo. Y no solo se dedica a decodificar el lenguaje, también aprende, se emociona, imagina. Por eso hoy recibimos a la neurocientífica Camila Sugarramurdi para hablar de neurociencia en la librería. Camila, estamos en la librería y vamos a hablar de neurociencia. En particular, de qué pasa en el cerebro cuando leemos, qué áreas se activan y cómo estudiamos el cerebro desde la neurociencia cuando estamos leyendo. Pasa de todo en el cerebro cuando leemos, pero principalmente lo que vemos es que se activan áreas que tienen que ver con el lenguaje. Porque la lectura es como una nueva puerta de entrada al sistema del lenguaje, solo que en vez de ser auditiva, es visual. Y esto, en realidad, lo sabemos en las últimas décadas que tenemos técnicas de neuroimagen. Es decir, podemos ver al cerebro en funcionamiento a través de la resonancia magnética funcional o la electroencefalografía. Antes de eso, las evidencias venían principalmente de lesiones cerebrales a principios de 1900 en adelante y no teníamos tanta información como tenemos ahora. Ahora conocemos bastante bien el circuito de la lectura y sabemos que involucra áreas de la corteza occipital como la visión, claramente, y después directamente áreas que representan el sonido del habla, como la fonología, y la semántica, que es el significado que está representado en toda la corteza cerebral. Y ahí vemos un poco distinciones, según si estudiamos la lectura de palabras aisladas, de la comprensión de textos, que son dos procesos que difieren bastante. Los niños, cuando aprenden a leer, primero leen palabras aisladas y después, a medida que nos vamos haciendo lectores más expertos, se empieza a generar una conexión directa entre esta forma visual de las palabras, como entre esta entrada visual y la información semántica, que es a la que queremos llegar directamente. Entonces, al principio, vemos más áreas vinculadas con la fonología y después, más áreas vinculadas con la semántica a lo largo de la adquisición de la lectura. La neurociencia también ha visto que no es lo mismo leer una novela de aventuras, por ejemplo, que un libro de derecho penal. Como que hay áreas que se activan cuando aprendemos y otras cuando nos imaginamos o nos emocionamos. ¿Esto es como la explicación de meterse en un libro? Y bueno, hay diferencias importantes entre una novela de aventuras y un texto de derecho. En uno estás simulando escenarios imaginados, mientras que en un texto de derecho penal básicamente tenés información, que estás aprendiendo información. Y lo que se ha visto es que en estos otros escenarios, donde de alguna manera vos simulás un mundo, eso involucra lo que tiene que ver con una habilidad muy importante que se llama teoría de la mente, es decir, tu capacidad de atribuir y de interpretar pensamientos y creencias, ideas en los otros. Y posiblemente la lectura de ficción parece apuntar a que desarrolla la teoría de la mente que depende de áreas del cerebro que están como bien adentro en la corteza, en la parte medial, también con la corteza prefrontal. Y entonces parecería que leer novelas moviliza todo ese sistema particularmente. Es un recorrido por la librería o también podemos pensar que es un recorrido por lo que pasa en nuestra mente cuando leemos y según sea lo que leemos. Pero hay más para compartir de este paseo, de este recorrido neurocientífico por nuestros hábitos de lectura y por lo que pasa en nosotros. Daniela Hirschel nos presenta más información y más ciencia sobre esto. También se ha visto que al leer hay cambios que se producen tanto en las áreas que se activan como en los neurotransmisores que se generan que después de leer incluso permanecen en el cerebro. ¿Esto qué implica? Bueno, eso tiene que ver con la plasticidad cerebral. No nacimos para leer. La lectura es una invención, la escritura es una invención cultural que tiene unos 6.000 años más o menos. Y por lo tanto no ha habido suficiente tiempo evolutivo para tener estructuras como precableadas o innatas que tengan que ver con la lectura como sí las hay para el desarrollo del lenguaje. Y entonces el cerebro de alguna manera tiene que rearmarse en cada lector individualmente para formar un circuito para la lectura. Después que aprendes a leer se especializa y responde especialmente a palabras reales versus palabras inventadas, por ejemplo. Entonces es una estructura que pasa a ser como especializada en lectura, a pesar de que la lectura, como te decía, es un invento nuevo. Y eso habla de la fuerte plasticidad cerebral que hay. Algunos estudios han investigado también qué pasa en el cerebro cuando leemos libros de diferentes géneros. Un trabajo observó que jóvenes que son seguidores de la saga de libros de Harry Potter, por ejemplo, desarrollan más la empatía o tienen mejor vínculo con grupos estigmatizados. ¿Cómo explica esto la neurociencia? La lectura de alguna manera trabaja la empatía y muchos estudios muestran que puede promover la empatía. La empatía como nuestra capacidad de compartir como afectos con otro, ¿no? El afecto del otro. Y algunos estudios esos muy novedosos de Harry Potter, por ejemplo, mostraban algunas diferencias en la empatía entre personas que leían extractos de Harry Potter y personas que leían otro tipo de extractos. Y esto tiene que ver con cómo me represento a un grupo marginado distinto al mío. Y la empatía en el cerebro tiene que ver con áreas como de la parte de adentro del cerebro medial, como la ínsula, y que principalmente, por ejemplo, participan en las respuestas al dolor. Como que de alguna manera cuando yo veo a alguien sufrir dolor, se activan áreas de como si yo estuviera sintiendo ese dolor. Esa sería como la base neural de lo que sabemos un poco de esos temas. ¿Qué dice esto de la salud cerebral y la lectura? ¿Leer es un factor protector de la salud cerebral? Hay pocos estudios que comparen personas que leen y que no leen, porque tiene la dificultad de que las personas que leen y que no leen, la única diferencia que tienen no es la lectura. Porque la lectura es una entrada al mundo en distintas áreas. Tiene que ver con el desarrollo personal, con el desarrollo profesional, la entrada a la cultura letrada. Muchas veces son programas de intervención de analfabetos en zonas rurales o algo así, entonces pueden comparar bien. Y en esos estudios, los pocos que hay, sabemos, por ejemplo, sí que la lectura afecta la conectividad interhemisférica, es decir, hay mayor conexión entre un hemisferio y el otro. Y también sabemos que la lectura afecta tu procesamiento de la lengua oral en general, porque la lectura de alguna manera refina cómo escuchás, como si escucharas mejor, porque la lectura representa el habla. Y en ese sentido sí que tiene ventajas, además de todas las otras ventajas por fuera de lo cognitivo, claramente. Leer es bueno para muchas cosas y para el cerebro seguro que da ventajas en estas áreas. Sabemos que da ventajas en el lenguaje, sabemos que da algunas ventajas en la memoria y esto de conectar los dos hemisferios. Y antes de ir a la tanda, nos quedamos con esta frase de concepto, ¿no? Leer te da ventajas. Y lo demás, bueno, en el informe que acabamos de compartir y que elaboró Daniela Hiltfeld. Nueva pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta estamos conversando con el presidente de ANI, Flavio Callafa, aquí en Estudio. En este segmento nos vamos a dar un gusto que venimos desde hace tiempo tratando de coincidir agendas y por suerte hoy se pudo. y es contar con la posibilidad de dialogar, como ya hemos hecho con otros actores, con alguien que representa un elemento clave del sistema de ciencia, de investigación, de innovación de Uruguay. Estamos hablando de la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que anda por los, no tengo el número exacto, pero por los 15 años de existencia, año más, año menos, y que desde su creación, bueno, es el pivot sobre el cual se articula una buena parte del sistema científico e interactúa con otros actores del sector privado y público. Flavio Callafa, presidente de ANI, gracias por estar en Sobre Ciencia. Hola, Gustavo, gracias a ustedes. Un placer. La ANI no tiene una trayectoria en tiempo muy larga, pero desde el minuto cero gestiona, nada menos que el Sistema Nacional de Investigadores, es uno de los principales proveedores de fondos para la investigación científica, es la bisagra en muchos casos para la participación público-privada en proyectos de investigación. Así es. Mirá qué pregunta fácil para arrancar. ¿Cómo está la ANI hoy? Bien, yo creo que muy bien. A ver, la ANI, vamos a hacer una respuesta en dos etapas. Construyó, cuando se fundó, fundó la ANI, tuvo la buena idea de consolidarse una cantidad de instrumentos que ya existían, pero que bajo una misma agencia y además bajo el formato de agencia que lo hace más ágil, le dieron una potencia mayor a esos instrumentos. 15 años después, el año pasado cumplimos los 15 años, este año vamos a celebrar los 16 ya. La ANI está en una coyuntura interesante, hemos implementado algunos cambios que ahora después hablaremos en la interna, pero lo más relevante en este 2023 es que en la rendición de cuentas del 2022 hubo un aumento presupuestal histórico que llevó a la agencia de un ingreso o un presupuesto anual de cerca de 30 millones de dólares a un ingreso de cerca de 50, si no es más de 50, dependiendo de la cotización del año. En cambio del día. Sí. Y una de las prioridades que ustedes fijaron a partir de esto y de la manera en la que se gestiona es apalancar científicos jóvenes. Exacto. Y ahí hay unas cuantas novedades. Sí, ahí está. Ese fue uno, este aumento presupuestal fue en el 2023, fruto de la rendición de cuentas del 2022, pero antes hubo años que no tuvimos ese aumento y ahí tuvimos que tomar decisiones. Y una cosa que el directorio tuvo claro desde el inicio es donde no podemos desinvertir nada es en la formación de jóvenes investigadores. Porque si un año hay un instrumento o no, puede ser, pero tenemos que seguir construyendo la capacidad científica del país y eso es a través de las becas de posgrado que financia la ANA y tanto becas nacionales como en el exterior. Entonces, desde el 2021 empezamos a actualizar los montos de estas becas anualmente para que como mínimo la inflación no se las comiera. Y ahora con este cambio presupuestal lo que decidimos es apuntar a que los montos mensuales que reciben cada becario sean equivalentes a los que da las becas de la CAP, de la Universidad de la República para los mismos tipos de posgrado, que eran mayores. Entonces estamos haciendo un aumento mucho más acentuado este año y el próximo. Y esto se traduce en eso, en un fomento, en la posibilidad de que quien sienta que tiene una vocación vea que por ahí puede tener un camino, que no es menor, porque el desaliento siempre forma parte de este escenario. Sí. A ver, la tarea del investigador es ardua, per se. O sea, está buscando lo desconocido y eso implica muchas veces grandes satisfacciones, pero muchas más aprendizajes para volver a intentar. Entonces, en eso, queremos acompañar eso con que la preocupación económica no sea un gran desaliento y la certeza de que va a haber una sostenibilidad y una actualización de lo que se le da para trabajar, para llevar a su casa mensualmente. Y otro gran cambio que se hizo, que también fue fruto de un trabajo ya de este año, es en la reforma de la seguridad social. Esos montos que se le otorgan a los becarios, tanto de los de la ANI como de los de UDELAR, van a tener aportes en el sistema regular del Banco de Previsión Social. O sea, en definitiva, considerar al investigador como trabajador. Exacto. Reconocer un pedido que hace tiempo estaba instalado y que es razonable, sobre todo porque quienes hacen doctorados en particular o postdoctorados están trabajando. Además de investigando, están trabajando dentro de la institución donde lo hacen. Y lo interesante, la forma en que se resolvió es que esos aportes no salen del aporte de ANI ni de la universidad, sino que salen de rentas generales que nos aporta directamente desde el gobierno. Pequeño paréntesis para que la gente sepa, como muestra de la diversidad de temas en los que ANI se involucra, estas imágenes que tenemos que nos acompañan de atrás, que son muy variadas que van de un laboratorio, un campo, a un lugar de construcción, tienen que ver con distintos proyectos que ANI ha ido financiando. Y justamente en estos días cerraron, mejor dicho, los dos llamados 2023 de los programas tal vez más insignia de ANI que son los fondos Clemente Estable y María Viñas. Con, en total, creo que arriba cerca de 400 proyectos presentados, postulados. Así es. Hago uso de mi memoria, 208, si no recuerdo mal, en el fondo Clemente Estable que es para investigación básica o fundamental y unos 134 para el fondo María Viñas de investigación aplicada. que cerró la semana pasada. Después viene un proceso, está bueno que la gente lo sepa porque esto, la comunidad científica lo conoce de memoria pero la gente no. Hay todo un proceso de evaluación donde distintos grupos toman cada presentación, las catalogan y a partir de allí que siempre hay una buena cantidad de proyectos de excelencia y bueno, tal vez ahora con este incremento presupuestal más sean los proyectos que reciben apoyo. Sí, a ver, a ver dos cosas. Sí, el proceso es largo porque es la famosa evaluación por pares que implica un trabajo administrativo gigante que hace nuestro equipo de la ANI junto con los investigadores que hacen la evaluación porque para cada proyecto tenés que conseguir a dos expertos en ese tema, imagínate, 400 proyectos. no es poco el trabajo y por eso demoramos un tiempo, es así en todo el mundo. Sí, y bueno, y sí, tenemos pensado un orden de aprobaciones similar al del año pasado de por lo menos 90 proyectos entre los dos llamados. Y se incrementa el monto que recibe cada proyecto, el máximo que puede recibir cada proyecto. Ah, exacto. Este año, bueno, también fruto de este aumento presupuestal, decidimos actualizar también los montos que se otorgan en estos proyectos. Este año toca los proyectos para investigadores consolidados, que son los poco más grandes, que pasaron de 1.300.000 de subsidio máximo a 1.900.000 pesos. Hay otra pata de ANI que es tal vez la que nos detenemos menos en programas como este o en Sobreciencia, pero que sé que para ustedes es igual de importante y que tiene que ver con todo lo que es el fomento al emprendedurismo, a la innovación, a la aplicación del conocimiento, al alentar a quien quiere abrir campos de la economía que tal vez no estén explorados. ¿Cómo está la salud de ese subsistema dentro de ANI? Mirá, en ese aspecto hay dos grandes noticias o dos grandes líneas que ha llevado la ANI. Una es que realmente desde el 2020, a ver, esto es algo de nuevo que ANI venía haciendo desde siempre, articular entre los científicos y el sector productivo y el sector social. pero desde el 2020 el directorio puso un énfasis muy fuerte en eso, en articular en que la investigación que realizan los investigadores y que tiene la llave para resolver algunos de los grandes desafíos tanto de la sociedad como del sector productivo trabajen en conjunto. Entonces, se han implementado varios instrumentos que después podemos hablar un poco de ellos y esos instrumentos han tenido muy buena recepción porque además tenés como lo mejor de los dos mundos tenés el interés de los investigadores por promover su investigación y las empresas por avanzar y ser más productivas o resolver problemas sociales como hacer test y diagnóstico rápidamente como se hizo hace poco. Eso por un lado y por otro lado este año tenemos una gran novedad es que más o menos la mitad de ese incremento presupuestal va a ir para lo que se llama el Uruguay Innovation Hub que es todo un programa de apoyo a lo que es las startups de base científico tecnológico. Bien y también han hecho un hincapié fuerte en lo que tiene que ver con el tema ambiental hay investigaciones sobre cambio climático que han respondido a llamados que abrieron recientemente renovables temas de conservación de especies hay todo un campo también en lo ambiental y creo que ahí se cruzan las dos ventanas por un lado investigación básica pero por otro lado el mundo tiene oportunidades para emprendimientos en estos rubros. Sí, sin duda. A ver empiezo por yo creo que el que es el mayor tema del planeta hoy que es el cambio climático la agencia parte de sus ingresos anuales lo financia el BID que nos pidió y obviamente accedimos a considerar el tema cambio climático en todos nuestros instrumentos entonces hoy en día a partir de este año todos los programas tienen un objetivo para alcanzar en que en cada instrumento que hacemos hay un buen porcentaje de proyectos que ayuden a mitigar o adaptarse a los efectos del cambio climático en los años anteriores hubo algunas convocatorias interesantes el jueves que viene se presenta en el lanzamiento de la semana del medio ambiente dos de esos proyectos uno que se enfoca en el origen del problema de las cianobacterias con una investigación muy interesante que hace la trazabilidad desde los 60 hasta la actualidad de cómo este problema ha venido creciendo y da pistas sobre cómo resolverlo y otro es un tema parecido pero habla sobre cómo difundir es un tema interesante parecido a lo que hacemos acá en este programa es sobre cómo difundir de manera efectiva hacia los ciudadanos la importancia del cambio climático y la importancia de todas las medidas que estamos tomando como gobierno y como país para enfrentarlo y para la próxima habrá que trabajar sobre el agua la importancia de cuidar el agua temas no van a faltar estate atento en las próximas semanas vamos a ver varias novedades sobre proyectos relacionados con el agua obviamente proyectos de corto plazo pero también algunos más de largo plazo para decir bueno esto llegó para quedarse es un subproducto del cambio climático tenemos que meternos ahí para redondear Flavio en los últimos minutos vos venís del sector privado y uno de los grandes divorcios que ha tenido Uruguay es este no juntar esfuerzos públicos y privados y ni hablemos en cuanto a lo que es inversión en innovación el emprendedurismo parece estar reservado a individuos no a grandes colectivos que digan bueno empresariales y demás bueno también vamos a emprender qué se hizo y qué es lo que podemos pensar que puede ser un cambio en ese sentido en cuanto a juntar a poner esa palanca que falta en el crecimiento de la investigación que es el aporte privado wow esa pregunta es para otra entrevista es para un mundo pero sí es clave en los países que tomamos como referencia la inversión del sector privado generalmente duplica es más de una vez o duplica o triplica la inversión del sector público si en Uruguay pasara eso estaríamos muchísimo mejor estaríamos tres veces mejor de lo que estamos hoy en cuanto a inversión este qué hemos hecho bueno esta serie de instrumentos de articulación desde el 2020 se creó un instrumento nuevo que ya venía siendo diseñado desde antes se aprobó una ley en el 2019 de crédito fiscal para grandes proyectos de I más D en empresas que tiene una cosa interesante que es no es para no es para financiar un proyecto sino que financia las actividades puede ser un proyecto nuevo o recurrentes de empresas de I más D y ese crédito fiscal nos ha permitido empezar a trabajar con grandes empresas que antes no trabajaban con Ani porque los los subsidios o los proyectos de innovación eran chicos y en ese instrumento hicimos un cambio de nuevo tratando de unir estos mundos este año hicimos un cambio importante y es que cuando dentro del marco de esos proyectos se contrate a investigadores que lo definimos de una forma muy amplia alguien que está estudiando una maestría científica un doctorado o un graduado para esos proyectos de I más D en las empresas el crédito fiscal será del 100% es decir que por hasta tres años la empresa puede contratar uno o más investigadores sin costo adicional para la empresa eso es solo uno de los de los de los instrumentos el otro gran instrumento es este programa Uruguay Innovation Hub que lo repito porque es importante en montos y en cambio de instrumentos que va a permitir y tiene el foco de buscar startups de base científico tecnológico estamos hablando de tecnologías digitales de biotecnología y de tecnologías verdes este y ofrecer financiamientos por montos mucho más altos de los que se solía estar disponibles hasta ahora y todo eso con inversión inversión público-privada lo veremos en los números de los próximos años ojalá que podamos levantar eso que vos decís que es clave y es la inversión pública es fundamental pero si no tiene la pata de la inversión privada siempre va a ser insuficiente Flavio gracias por hoy nos quedaron un montón de temas casi apenas esbozados que repetiremos en otra visita sin duda muchísimas gracias por el tiempo gracias a vos cerramos nuestro programa de hoy los esperamos como siempre la semana que viene aquí en Sobre Ciencia y en TV Ciudad